Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Luis Garcías, Bugasti, Jaira Aguilar. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Estoy acompañado por tres reclutas del canal y llevarlos a plataformas será parte de su entrenamiento. Es hora de que le pierdan el miedo al fuego cruzado y aprendan a sobrevivir en las situaciones más complicadas. No espero ganar esta partida, es la primera vez que hago equipo con estos soldados, así que no será fácil. No tuve suerte de conseguir un buen arma. Estaré en constante movimiento hasta que pueda conseguir un arma que me permita defenderme a cortas distancias. Listo, pude conseguir un subfusil. Esto me será de mucha ayuda, ya que con el francotirador no soy tan bueno. Baja confirmada. Dos de mis soldados fueron abatidos. La misión ahora es salvar las placas. Espero lograrlo a tiempo, antes de que el vuelo de reanimación aparezca. Al parecer este soldado estaba tomando un breve descanso, pero este no es el lugar adecuado para descansar. Baja confirmada. No detecto amenazas y el campo está despejado. Soldado puede volver a aterrizar acá para que pueda lutear. Todo parece que este crack me conoce, pero últimamente algunos me saludan para maltratarme. Bueno, pero no importa. Le hablaré. Hola crack, saludos. Rayos, no puedo bajar la guardia en este tipo de lugar. Si me hubiera quedado hablando, ese tipo me hubiese matado. Uno de ellos me está saludando, pero no puedo responderle, porque su equipo está atacando sin compasión. Soldados, discúlpenme, pero no dejaron de disparar y no tuve opción más que contraatacar. Tony, saludos al país de los MS. Y bro, y y bro. Eres tú, no eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú, no eres tú. Eres tú. Mándoles saludos. Voy a responderles. Será buena idea hacer equipo y al final concederles la victoria. Hola cracks, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Háblenme si me escuchan. Puedo ayudarles a ganar esta partida, pero háblenme. Tienes dolor, mándalo, compadre. Saludos. Saludos cracks. Gracias por el apoyo. Parece que no me escuchaban. Si me reconocieron significa que miran mis videos. Saludos y feliz navidad cracks. Aunque juegues bien y domines cualquier tipo de arma, pero si tus MS no son estables, no podrás mostrar tu máximo potencial. Y todo parece que ese fue el problema de estos cracks. Una mala conexión de internet, no te deja jugar bien. Lo sé porque me pasa muy a menudo. Y esto es un claro ejemplo de que los Haceres no todos son tóxicos. Como pudimos escuchar, estos cracks me saludaron de una forma muy amable. Normalmente de parte de algunos Haceres, no recibo este tipo de saludos cuando llego a derribarlos. Pero en este caso, fue diferente. Si llegan a ver este video, saludos cracks. Y muchas gracias por el apoyo. Soldados, quiero que presten atención. Hoy 24 de diciembre, un día muy importante. Quiero que la pasen bien al lado de sus seres queridos. Abracen a cada uno de sus seres queridos. Y descansen. Tomen agua. Pero sobre todo, disfruten y pásenla bien soldados. Ya que es una orden que en el 2024 los espera una nueva misión. Feliz Navidad y próspero año nuevo soldados. Te saluda Tony. Nadie en especial. Acá. Decentrales. Decentrales. Levantá en los enemas. Un acuerdo. Están llegando a la resolución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!